Reporteros preguntaron al nuevo novio de Chiquis que opinaba de los comentarios que su ex le había tirado en redes sociales. Después del final en la historia de amor de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, la aparición de unas comprometedoras imágenes de la cantante besándose con un reconocido empresario Jorge Cueva, el tercero en discordia se encuentra en el ojo del huracán. Después de que Chiquis asegurara que quizá le habían tendido una trampa y de que Lorenzo Méndez se refiriera a él con un emoji de payaso, el último le señaló de haberle mentido cuando le preguntó acerca de que si mantenía una relación con su ahora ex y lo señaló de cobarde. Con mucha simpatía, Adamari López trató de suavizar la expresión diciendo que el cantante le había dicho al empresario de que las cosas se hablaban como hombre. Con un lenguaje más apropiado a todos los oídos y al preguntarle a los reporteros de un nuevo día cómo se sentía al respecto, así reaccionó Jorge Cueva. Después de asegurar que no sabía nada de esa publicación o esos comentarios del ex de Chiquis y asegurar que no iba a entrar en esos jueguitos, así respondió. Tengo las pruebas, me mandó dos mensajes que se los contesto y de ahí me bloquea. ¿Cómo vas a tener comunicación con alguien que te corta la línea de comunicación? Y qué bueno que lo hizo porque yo no tengo tiempo para andar con estas niñadas. Y dijo algo más sorprendente aún al hablar del famoso cantante. No lo conozco, nunca lo he visto en persona. No sabía quién era antes que me lo comentara Chiquis. Te lo puedo asegurar, nunca lo había visto. Es más, no sabía quién era, quién era él, ni que era el marido de Chiquis. Después de que el reportero le preguntara si quería aprovechar el momento para mandarle un mensaje a su adversario, así dijo felizmente viendo a cámara. Échale ganas compa, échale ganas, la vida no se acaba. Hay que darle vuelta a la hoja y ponerse a chambear, finalizó.